En este vídeo os voy a dar los consejos que debes saber para actualizar a iOS 17. Antes de nada, el 5 de junio se presenta, iOS 17 se presentan todas las novedades y en ese mismo momento sale la beta para desarrolladores, es decir, que va a ser una beta bastante inestable y que evidentemente solamente los desarrolladores van a poder utilizar. Os voy a enseñar en este vídeo cómo podéis utilizar esta beta para desarrolladores, pero que sepáis que han cambiado diferentes cosas y este año no será igual que otros años, ya que Apple ha sido un poquito más restrictivo. Así que empezamos por el principio, el 5 de junio va a salir la beta para desarrolladores, en este canal os voy a enseñar cómo instalarla, pero os tengo que decir que habrá dos formas de instalarla, una el mismo día que salga la beta y otra utilizando la beta pública que será un mes después de que salga, es decir, el día 5 de junio vamos a poder instalar la beta para desarrolladores y es tan sencillo como irnos a esta web y registrarnos conforme tendremos que pagar la cantidad de 99 dólares al año. Esta es la única manera que tendremos este año de acceder a la beta para desarrolladores y ya sabéis que otros años podíamos utilizar, que si perfiles, que podríamos descargar desde internet, pero actualmente esto no va a ser posible ya que Apple ya no va a funcionar de esta manera, simplemente nos vamos a ir aquí a los ajustes, nos vamos a general, a actualización de software y ahora tendremos que elegir si estamos registrados como desarrolladores, si queremos la beta para desarrolladores y si no lo estamos tendremos que esperar y pulsar sobre beta pública, que también nos tendremos que registrar, pero esto ya va a ser a partir de julio. Pero Manu, ¿cuándo sale la versión final de iOS 17? Pues para ello tendremos que esperar a mitad de septiembre de este año 2023, así que tendremos aún unos 3-4 meses de betas constantes, tanto betas para desarrolladores como betas públicas donde podremos probar esta versión. Para resumirlo tendremos 3 formas de actualizar. La primera que sería pagando 99 dólares registrándonos desde esta web y por tanto podremos desde el primer día empezar a utilizarla. La segunda que sería esperar a julio a que salga la beta pública, donde ahí es totalmente gratis y vamos a poder registrarnos y empezar a utilizarla. O la tercera opción que sería esperar a septiembre a que salga la versión final, que por cierto os lo comunicaré en este vídeo cuando sale y donde tendremos todos los detalles. En el caso de que vayas a instalar la beta pública o la beta para desarrolladores, te voy a dar algunos consejos que debes saber antes de hacer esto. Lo primero de todo es que te vayas aquí a los ajustes, te vas a almacenamiento del iPhone y aquí te asegures de que tienes espacio suficiente, al menos de unos 10 GB aproximadamente de espacio libre para que no tengas ningún problema a la hora de descargar estas betas y por tanto de empezar a utilizar esta versión que evidentemente tendrá cosas nuevas y pesará bastante. Normalmente suele pesar unos 6 GB, pero bueno yo siempre le doy algo más de margen para que el sistema funcione con completa normalidad. Lo segundo muy importante sería evidentemente actualizar nuestras aplicaciones. Ya sabéis que cuando llega una nueva versión hay muchas aplicaciones que se empiezan a actualizar para añadir esas nuevas opciones, esas novedades que llegarán a las aplicaciones y por tanto siempre es muy importante tener actualizadas todas las aplicaciones para que todo vaya a la perfección y una vez instalada la beta pues no tengamos ningún tipo de problema ni de compatibilidad ni de rendimiento y que todo funcione perfectamente. Y algo también muy importante es hacer una copia de seguridad. Por supuesto que antes de instalar una beta tenemos que irnos por aquí a las opciones de iCloud y hacer una copia en iCloud y si no tenemos espacio pues conectarlo a nuestro ordenador, nuestro iPhone y hacer ahí en iTunes una copia de seguridad en ese mismo ordenador. Podéis hacerlo de diferentes maneras pero estas serían las dos opciones que yo os recomiendo. ¿Por qué hacemos una copia? Porque luego de instalar la beta va a haber bastantes bugs, puede que no funcione todo lo bien que nosotros nos gustaría o que de repente haya una aplicación que no funcione correctamente y pueda ser útil para nosotros en el día a día y por tanto tendremos que volver de nuevo a la versión anterior. Para ello necesitamos tener una copia de seguridad, después no me digáis que no os he avisado porque es realmente importante este paso. Y para todos aquellos que no vayáis a actualizar, os recomiendo descargaros esta aplicación que se llama Wallpapers Central y nos va a permitir desde prácticamente el minuto 1 o el minuto 10 después de que salga la beta tener todos los fondos de pantalla nuevos que vayan a salir. Si estáis en iOS 16 y queréis seguir teniendo estos nuevos fondos de pantalla de iOS 17 es una muy buena aplicación porque tiene una categoría donde recopilan los wallpapers oficiales prácticamente de todos los dispositivos adaptados a cada iPhone. Por tanto, esto no es publicidad ni nada, pero creo que es realmente útil para aquellas personas que quieran tener ese fondo de pantalla a los días prácticamente de que salgan sin tener que ir a ninguna web extraña. Con esta aplicación los tendréis. Y la respuesta que muchos esperáis es ¿Es recomendable actualizar a iOS 17? Pues evidentemente al principio no. La beta para desarrolladores solamente la recomiendo en un segundo dispositivo, no en el dispositivo principal, ni siquiera nosotros, las personas que instalamos las betas constantemente, utilizamos estas betas en nuestro dispositivo principal. Lo hacemos en un dispositivo secundario donde lo podemos probar aplicaciones que no utilizamos en el día a día y utilizando siempre un respaldo. Esto lo hacemos porque sabemos que hay cantidad de bugs que empiezan desde el principio. La batería evidentemente no es bueno. El rendimiento y sabemos que puede tener muchos problemas con aplicaciones útiles. Así que ojo porque no sería recomendable instalarlo al principio. Si aún así quieres instalarlo en tu dispositivo principal, prepárate para que haya algún problema que aún no sabemos y probablemente tú tampoco hasta que empiece a fallar una función y sepas que es realmente por la beta. Siempre puedes volver al sistema operativo original, pero que sepas que no es lo recomendable. Para presumirlo, vamos a ver un poquito cómo es el calendario de fechas. Empezamos por la beta para desarrolladores que saldrá el 5 de junio de 2023. La beta de iOS 17, la primera de todas. Y tendremos que luego esperar a finales de junio, principios de julio, para ver la beta pública ya para todo el mundo, completamente gratis. Y después ya simplemente tendremos que esperar a septiembre, sobre todo aproximadamente entre el 20 y el 30 de septiembre, para ver todas las novedades finales con la actualización para todo el mundo. Entre todas estas actualizaciones tendremos iOS 16.6 y puede a lo mejor que iOS 16.6.1, pero vamos, yo creo que Apple parará en iOS 16.6 para terminar de expandir todas aquellas funciones que nos ha presentado hace un año prácticamente y que aún no han salido en iOS 16. Así que chicos, no hay mucho más contenido que os pueda decir acerca de esta actualización. Simplemente paciencia. En este canal encontraréis todas las novedades de las betas, todas las novedades el lunes cuando salga de iOS 17 de otros sistemas operativos, incluso de las gafas que lanzará Apple y también de su sistema operativo. Así que muy atentos al canal, activa las notificaciones, no suelo decir esto, pero en esta época es muy importante. Deja un comentario acerca de qué vas a hacer tú, si vas a instalarlo, si no. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao, chao! ¡Bye!